Hola que tal amigos, soy Mike Stroke y bienvenidos a este videotutorial en el que les voy a enseñar como colocar texturas, hacerle ciertas modificaciones con mental array dentro de 3D Max Voy a empezar con algo muy básico, bueno, ustedes van a poder después esto aplicar a sus escenarios que tengan construidos, que tengan ya modelados Yo voy a crear un nuevo documento, solo voy a poner un simple box, voy a ir a la vista top Voy a colocarlo de esta manera, voy a hacer hacia arriba y doy un clic en la perspectiva, pues me debe haber quedado más o menos de esta manera Algo simple, solamente una especie de pared, vamos a ir a modificarle, podemos modificarle un poco Ya, de esta manera vamos ahora a colocarle una textura, ya como digo, ustedes ya cuando tengan su escenario le pueden ir modificando de acuerdo a lo que ustedes van a poner su textura Entonces lo primero que tenemos que tener, obviamente es tener las texturas Acá tengo algunas texturas que ya, bueno, pueden sacarlas del mismo programa que vienen por defecto algunas O también descargarlas desde internet Tenemos que tener una de este color, podemos que tenga color y una en blanco y negro en escala de grises para aplicarle el bump Que es ahorita una opción que vamos a ver, o también el desplazamiento Entonces, vamos a darle un clic, vamos a presionar M Yo tengo los materiales de manera compacta, el modo compacto Y vamos a crear una nueva textura, voy a ponerle nombre, pared Antes de todo esto, vamos a fijarnos que mi render setup tenga elegido el mental ray Vamos hacia abajo, y como está, me parece que si está colocado, entonces voy a cerrar Vamos a darle clic en standard, vamos a irnos en materiales, mental ray, arch and design Arch and design Y después, dentro de diffuse, acá en el color, vamos a cambiarle, vamos a elegir bitmap Y vamos a elegir esta textura que yo tengo, bueno, esta es la que yo he descargado La puedo pasar también Voy a dar un clic Después de esto, bueno, acá no se puede ver nada, pero si nosotros Vamos y renderizamos Antes de eso tenemos que aplicarlo Vamos a renderizar Y ahí está la La textura que acabo de colocar Bueno, si quiero verla mejor dentro de pantalla Así que en el viewport voy a darle en show Para que se pueda mostrar el material Acá como vemos, pues se ha colocado de una manera Se ha ido todo distorsionado, está un poco alargado Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle un modificador El vmap Cuando no clic en el box, vamos a aplicarle el vmap Vamos a elegir que el mapping sea para box ¿No? Box De esta manera Bueno, en este caso que tenemos un box solamente Algunas veces también puedes aplicar face O plano, dependiendo lo que Lo que ustedes tengan Muy bien, en este caso voy a aplicarle solo el box Y ustedes ya De acuerdo al escenario que tengan Pueden ir jugando ya con las opciones E ir modificando Y ven que es lo que más se ajusta a lo que tengan hecho Entonces, acá voy a modificar los parámetros Pues voy a modificar primero Acá el ancho Vamos de esta manera más o menos Acá esta parte de arriba también está un poco distorsionado Entonces Vamos a ir modificándolo De esta manera Vamos a ver como va a ir Cambiando Esta textura que he colocado De esta manera Ahí nos vamos edificando como ya Ahora ya ha quedado nuestra textura Mejor Si nos acercamos y le damos un render Nos fijamos que bueno Igual sigue pareciendo como que solo hemos puesto una imagen encima Y no tiene mucho detalle Si nosotros queremos aplicarle más opciones Ahí como al principio les dije Necesitamos una textura que esté en blanco y negro En escala de grises Que acá justo dice guión bajo bump Vamos a aplicar esta opción bump Que va a crearle una especie de relieve A nuestra textura Entonces vamos a darlo acá para regresar Go to parent Y vamos a ir a la parte de abajo A la parte final Acá justamente dice bump Vamos a darle un clic en none Porque no tiene nada Vamos a darle clic en bitmap Y vamos a elegir esta imagen en blanco y negro No le aplicamos showchadel No eso no Porque si no se va a ver en grises Así que vamos a regresar Bueno acá está con 0.3 en el bump Vamos a darle un f9 O render setup Render En un render production Y acá vamos viendo la diferencia Cómo va a ir cambiando ya la textura Se va viendo con un poco más de relieve Vamos acercarnos un poco más Y nuevamente vamos a darle En un render Acá ya estamos viendo más la diferencia Incluso si nosotros le aumentamos Mucho más el bump Podemos ir viendo mucho más la diferencia Incluso Lo que hace esto Es dibujar encima de nuestra textura Para que vaya a ir Para que parezca que hay una especie de relieve Tenemos otra opción Tenemos otra opción también Que es el desplazamiento Que está aquí abajo Vamos a darle en none Igualmente en bitmap Y elegimos la misma imagen Y por ejemplo Si nos fijamos Bueno vamos a darle en regresar aquí Ya está aplicado Si le quito el bump Vamos a bajarle un poco A 0.5 más o menos Vamos a darle un render Para ver más o menos Cómo está quedando En nuestra imagen Y bueno Acá vamos a ver Que ya esto modifica La textura Ya El desplazamiento Modifica dibujando Algunas sombritas Por aquí dentro De la textura Ha quedado un poco extraño Vamos a bajarle un poco más 0.2 Más o menos De esta manera Y ahí vamos viendo Ya la diferencia Si nosotros por ejemplo Elegimos aquí Solo una zona Editamos la región Y vamos a ir viendo Las diferencias Por ejemplo aquí Vamos a ponerle El bump Con desplazamiento Vamos a bajarle 0.4 Y vamos a darle En render Para que veamos Cómo va creando La diferencia Entre este Este es un bump Con desplazamiento Vamos a checar Un poco la zona De la región Vamos a poner Solo bump Entonces acá hay Bump Con desplazamiento Un bump Un bump Solito Y acá abajo Es desplazamiento Por aquí abajo Vamos a ponerle Un Vamos a quitarle Las dos opciones Para ver cómo Se veía al principio Entonces ahí nosotros Vamos a ir viendo Estas diferencias Que nos va a ir creando ¿No? Vamos viendo Aquí sin textura Con desplazamiento Aquí con bump solamente Y acá bump Con desplazamiento Y aquí vamos a ir viendo Ya las No totalmente Cómo se diferencia Entre ellos ¿No? Ahí nosotros Podemos seguir eligiendo Bueno el bump Nos dibuja encima ¿No? La imagen Como una especie De relieve Este ya lo modifica Modifica Totalmente La textura Poniendo algunas sombras ¿No? Bueno si también Nosotros le aplicamos Bastante Pues A modificar bastante Se ve a veces Por un poco Un poco extraño Incluso A veces Si le bajamos mucho Ni se nota Pero nosotros Tenemos que ir Modificando Ya Según Según lo que vemos También que se vaya Quedando de una Manera agradable La edición De nuestra textura Bueno Ustedes pueden ir Practicando Y van eligiendo Las opciones Y espero Bueno que les haya gustado Este tutorial Que les sirva mucho Hasta la próxima Saludos